Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta, es Cristo que va a venir Estamos, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta, es Cristo que va a venir Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta, es Cristo que va a venir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta, es Cristo que va a venir Y poderoso es nuestro Dios Él sana, Él sana, Él salva Poderoso es nuestro Dios Y gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Y gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero hoy no crezco el amor de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Pero hoy no crezco el amor de la vida Me llenó del gozo del que yo quería Ahora tengo gozo del que yo quería Ahora tengo gozo del que yo quería Me llenó de 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 gozo del que yo quería Y gozo, 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 gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero lo buscaba donde no lo había Y gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Pero vino Cristo el dador de la vida Y me dio de gozo del que yo quería Ahora tengo gozo Me llenó de gozo Ahora tengo gozo Me llenó de gozo Y quien como tú Geova entre los dioses Quién como tú Geova entre los dioses Quién como tú Magnífico en santidad Que vive cielos y hacedor de maravillas Hacedor de maravillas Quién como tú Geova entre los dioses Quién como tú Geova entre los dioses Quién como tú Magnífico en santidad Que vive cien lo ores y hacedor de maravillas ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Dios va entre los dioses ¿Quién como tú? Dios va entre los dioses ¿Quién como tú? Magnífico en santidad Que vive cien lo ores y hacedor de maravillas Y hacedor de maravillas No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay No hay Dios No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú ¡No hay Dios! Y no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Hoy no es con espada, ni con ejército, es con su Santo Espíritu Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá con su Santo Espíritu Te alabarán oh Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán oh Jehová todos los reyes, sí, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos Porque Jehová, porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al activo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al activo Te alabarán oh Jehová todos los reyes, sí, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán oh Jehová todos los reyes, sí, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al activo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al activo Y pueblos todos partir las manos a que amada Dios con voz de júbilo Pueblos todos partir las manos a que amada Dios con voz de júbilo porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al activo Es rey grande sobre la tierra Porque Jesús, el Altísimo Es rey grande sobre la tierra Y alabad a Jehová Naciones todas, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia y la verdad Que Jehová es para siempre, aleluya Y la verdad que Jehová es para siempre, aleluya Yo siento gozo, yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva, yo siento gozo Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva, vamos cantando Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder Oh gloria a Dios, oh gloria a Él Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder Oh gloria a Dios, oh gloria a Él Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder Oh gloria a Dios, oh gloria a Él Vamos cantando hasta que baje el poder